El ex jugador de la selección Colombia Farid Díaz-Renal entregó su apreciación ante la llegada del argentino Néstor Lorenzo como nueva estratega del combinado nacional. El cesarense debutó con la tricolor en 2016 en un triunfo 3x2 ante Bolivia. En total estuvo presente como titular en 10 juegos, incluyendo dos de la Copa América Centenario en Estados Unidos, donde Colombia ocupó el tercer lugar. Porque fue el que llegó a trabajar en la parte defensiva, siempre trabajó con nosotros en la parte de atrás, siempre era el que nos hablaba, el que iba afuera cuando estaba en Paraguay y siempre iba a visitar. Entonces para uno un jugador siempre alienta, le da un voz de tranquilidad, por decirlo así, y la confianza que siempre le dan a uno, como el cuerpo técnico, igual él tenía también voz y voto ahí en la selección. El ex lateral de Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay estuvo en el Mundial de Rusia 2018, pero no tuvo minutos. Aún así, conoció de cerca a quien hoy tomó las riendas del elenco nacional. Uno no es divino, como tío, ojalá le vaya bien, porque yo lo conozco y sé que es una gran persona, pero el fútbol nada se sabe. Entonces, es desearle lo mejor, independiente de que le toque con quien le toque, eso es coger un buen grupo y a muerte y que le vaya súper bien. El estratega del equipo azul le desea los mejores éxitos a Lorenzo, a quien cataloga como un entrenador que le gusta trabajar mucho en la parte defensiva, dice que motiva a sus jugadores y que además le gusta darle oportunidad a los nuevos talentos que se perfilan como grandes figuras del fútbol colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!